¿Qué es la continuidad en cuanto a las inversiones, en cuanto a la producción sostenible y sustentable? Es esencial que las cooperativas participen más del negocio, pero sobre todo con la tranquilidad de que se producen de la forma que lo están haciendo las cooperativas. Nos desafían los tiempos que vienen, siempre defendiendo la identidad cooperativa, pero siempre pensando que una sociedad es diferente, es posible, y que el cooperativismo hoy tiene una gran responsabilidad. Buscar soluciones alternativas desde los proyectos asociativos, desde la economía social. ¿Qué es la importancia de la participación? La participación de los jóvenes en el mundo cooperativo para refrescar nuevas ideas, dar nuestro aporte, frescura, innovación. Creo que otro reto que tenemos como cooperativas en el tema de juventudes es también adaptarnos a las nuevas herramientas digitales y sobre todo para fortalecernos, porque el mundo está cambiando, necesitamos cambiar con él de una manera que no por ello limite nuestros valores ni nuestros principios cooperativos. Y ojalá que a nivel de América Latina podamos tener realmente un estatuto y un reglamento, una ley y sobre todo que nos aglutine a todas las experiencias de los diferentes tipos de cooperativas. Consideramos que es un enorme acierto poder trabajar sobre el tema, poder incidir sobre los gobiernos regionales de modo tal de poder darle a esta parte del mundo un tipo de legislación que sea coherente, que sea complementaria de un país con el otro, porque las realidades económicas de nuestro país son muy parecidas. La agroalimentación es un factor clave para el desarrollo de las comunidades.